A ver, no, de esas victorias que le encantan a los rudos aquí en la arenanesa, ¿cómo te sientes? Obviamente, ese sabor es rico porque quedaron humillados los ídolos, Dr. Wagner, la paca, eso no me importa, ni a Cibernético ni a mí, estamos hechos de un material, ahora sí que invencible, que nadie, nadie nos puede ganar, y si nos gana, ¿cómo? Llorando y a nuestros pies, no me importa, parca, como te quieras poner, tú, Dr. Wagner, como le quieras hacer, ante los Hell Brothers no tienen, no tienen ni un minuto de vida. ¿Tenías un rival diferente al día de hoy y esta noche? Los rivales no importan, como vuelvo a decirlo, quien estaba programado, el señor ya tiene miedo, el señor anda corriendo, ya me cansé de corretearlo, que no busque pretextos, que no busque diciendo, ay, ¿sabes qué? Ya, a la gente no la puedes engañar, si el amo y el señor te vienes siguiendo, es para acabar lo que alguna vez empezamos, y te lo dije la vez pasada en esta arena, vamos a terminar lo que alguna vez terminó, ahora sí que empezamos, pero ¿sabes qué? Ya corriste, ya me cansé de corretearte, mejor dile a la gente que tienes miedo, que no puedes por el amo y señor, deja de estar diciendo que me voy para acá y para allá, y el rival que me tocó, yo no los cargo ni los mido, únicamente caen a mis pies.